Nosotros hemos depositado un documento de respaldo al licenciado Eri de Jesús Olivares en función de que entendemos que es el más asigatado candidato para presidir la presidencia de la Junta Central Electoral. En ese orden de idea, Untapo entiende que Eri Olivares reúne las condiciones intelectuales, reúne la experiencia de la Junta Central Electoral y es una persona con el equilibrio y la sensatez que demanda el país y la democracia dominicana.